Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ahí tienes al equipo A. Sí. ¿Cómo estás, Fernando? No voy a pensar quién es Murdoch y quién es... Bueno, aquí lo tenemos que seguir. El coronel, ¿no? Yeme Avaraco, ¿no? Yo ayer vi al senador... Oye, te vi bajando caminando, Pepe. Sí, yo siempre vengo caminando hasta mi casa desde el aeropuerto. Voy y vengo, ¿eh? Que las dos cosas las hago. Voy al aeropuerto caminando. Dice Juan Manuel que yo soy de los pocos españoles que van a un aeropuerto caminando. Pero yo voy caminando hasta... El único, el único. Voy caminando... A veces lo han recogido el coche los oyentes también. Yo bajé la moto, si no lo hubiese recogido, ¿eh? Amigos... No, incluso hay algunos que... ¿Te falta ir a vivir allí? Sí, me falta... Hay algunos que paran y dicen, le llevo, ¿no? Que si yo lo que quiero es caminar un rato. Porque, Fernando, yo voy y vengo caminando los días que no puedo ir a correr. Entonces, como no tengo otro deporte que pueda realizar, pues me voy y me vengo caminando, ¿no? Y lo bueno que es caminar. Claro. Así, Pepe no toma pastillas de la atención, como los otros dos señores interfectos que tenemos a la derecha y a la izquierda. Como arruina nuestra... Y Pepe es el mayor, y como yo he disfrutado de Pepe haciendo deporte, le digo que es un caballo, y por eso está bien. Como Fernando Clavijo, que a primera de la mañana va al gimnasio. Vamos con la entrevista con el señor Clavijo. No, sí, claro. Mira cómo cambia el tema. Mira cómo cambia el tema. Pepe hace deporte, Fernando hace deporte, ¿eh? No solamente dicen aquello de hay que hacerlo, sino... Ejemplo, y usted deja pastillita bien. No, pero Juan Matemich está haciendo deporte. Ahora, después de viejo, a posteriori. Nunca estaré si la dicha es buena. Bueno. Ahí sí se ha quedado Aslimfi ahora mismo, ¿eh? Mira lo guapo que está. Bueno, entramos en materia con Fernando Clavijo, Pepe, Juan Mazanti. La primera por mi parte y ya me callo. Senador, ha seguido el debate de la nacionalidad. Yo no voy a preguntar ahora por el caso mediador, sino por el debate y por el gobierno de Canarias por estos cuatro años. Desde la óptica de coalición Canarias como futuro candidato, bueno, futuro no, como candidato ya, a la presidencia del gobierno de Canarias. ¿Qué le ha parecido el debate? ¿Qué le ha parecido estos cuatro años? ¿Y en qué situación ve a Canarias? Bueno, empiezo por el final. O sea, Canarias está peor que hace cuatro años. Hay más pobreza. Hay, las personas somos más pobres, el PIB per cápita ha caído, la productividad ha caído. Los servicios públicos con más dinero que nunca, principalmente la sanidad, está peor que nunca. Han crecido las listas de espera, ha crecido el tiempo de media de espera. Y la situación es compleja y hoy saben los datos del desempleo. 190.000 en Canarias. Y sube, Canarias es de las que más suben, con lo cual estamos en una situación complicada. Yo no quiero ser de más joya porque nunca la hago. La legislatura ha sido complicada. La legislatura no ha sido fácil. Es cierto que quienes han gobernado han tenido más dinero, han tenido más personal, han tenido una oposición, al menos por nuestra parte, que los hemos inundado a iniciativas y a propuestas y hemos brindado el apoyo en momentos de dificultad. Pero, como balance de legislatura, no es un balance positivo a nuestro modo de verlo. Y en concreto al debate, que por supuesto lo seguí, cada día me preocupa más la lejanía de las instituciones, como el Parlamento de Canarias, con lo que ocurre en la calle. Y lo digo por todos, autocrítica. No estoy diciendo que sea por parte del gobierno, sino da la sensación de que en el Parlamento de Canarias se vive una realidad distinta a la que el día a día vive la gente. Por eso la gente pasa de seguir el debate y le interesa poco lo que decimos los políticos. Y eso es un problema para la democracia. Tenemos que conseguir, principalmente los políticos en los que tenemos alguna responsabilidad, volver a conectar la realidad de las instituciones y de los parlamentos con lo que ocurre en la gente. Abra mesa, Pepe Juan Mazanti y Fernando Clavijo. De todas maneras, señor Clavijo, yo no sé, lo que han intentado poner de manifiesto a lo largo de este debate es que Canarias está mejor. Ahora que en el 2019, cuando le hicieron el relevo en la presidencia del gobierno, yo le he oído a usted decir que, bueno, que habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar con eso, de que está ahora mejor que en aquel entonces. Pero hay más gente trabajando, por lo menos en lo que nos han dicho durante todos estos días de debate. Se cobra más porque se ha subido el salario mínimo interprofesional. O sea, ¿usted no cree que algo de eso hay de cierto? Y le espero la respuesta porque me ayudará a comprenderle. Sí, 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 vamos a ver. ¿Hay más trabajo? O sea, ¿hay más gente trabajando? Sí. Pero trabajando menos horas. Con lo cual, con una reforma, tú no puedes comparar los datos cuando tienes una ley o una reforma laboral que ha cambiado las reglas de juego. Con lo cual, ¿hay más gente trabajando? Eso es verdad. ¿Hay más gente? O sea, ¿la gente está trabajando las mismas o más horas que antes? No, menos. ¿Se cobra más porque se ha subido el salario mínimo interprofesional? Cierto. Pero se ha subido, y si lo comparas con la inflación, se ha subido mucho menos que lo que ha subido la inflación. Por lo tanto, eres más pobre. Es decir, si tú, si la compra te costaba 800 y tú ganabas 1000, pues tienes 200. Si ahora ganas 1100, pero la compra te cuesta 1100, pues estás en cero, ¿no? Es fácil de entender. Luego, no podemos, y tenemos que ser rigurosos, no podemos hacer trampas con las cifras, ¿no? Luego, hay menos productividad, el PIB per cápita es inferior, el PIB de Canarias es inferior al previo de la crisis, y además, la gente va al supermercado a comprar con 20 euros y se lleva la mitad, si acaso. Y esa es una realidad. Yo creo que la estrategia que han seguido es equivocada. O sea, tenían que haber dicho, las cosas están súper difíciles. Pero, claro, cuando llevas toda la legislatura en la que se te ha tendido la mano, se te han dado más de 600 propuestas, se te han apoyado iniciativas y decretos sabiendo que no eran correctos y no estábamos de acuerdo, que luego se lo han tumbado en los tribunales. Ahora, claro, ahora eres prisionero de lo que has hecho en estos cuatro años, que es ignorar y despreciar a la oposición. La legislatura ha sido muy difícil y tratar de venderla a la gente que estamos mejor, con la que ha caído, que hace cuatro años, yo creo que es un poco insultante. Entonces, ahí, pues bueno, vamos a tratar entre todos. Y vienen cuatro años complicados, o sea, los cuatro años que vienen por delante en la próxima legislatura, donde todo parece indicar que la Unión Europea va a volver a poner las reglas fiscales, donde no se consigue atajar la inflación, donde los tipos de interés han subido. Yo no te estoy hablando ya de lo que le ha subido la hipoteca a la gente, pero es que le ha subido una media de 250 euros. Por lo tanto, creo que es un momento de parar y de tratar de recuperar la cordura y alcanzar grandes acuerdos, porque va a ser difícil. Claro, pero esa es una de las partes, señor Clavijo, que todos estamos hablando, de esa incertidumbre que hay para los próximos meses, de que hay una situación muy preocupante, porque oímos cómo están cerrando muchos autónomos, pero luego cuando usted lo trata esto, pues con algún economista, con el sector servicio, o incluso con el propio viceconsejero de Economía, con Fermín Delgado, te dice, bueno, eso es, efectivamente, eso es lo que se oye, pero no es la realidad de lo que estamos marcando, porque lo que hay es cada vez más ganas de disfrutar. Hay gente que compra absolutamente todo, mire cómo van los aviones. Ayer veníamos en un avión, usted y yo, que venía absolutamente lleno. A las 3 de la tarde que yo iba para allá, iba el avión absolutamente lleno. Entonces, ¿cómo es posible casar esa preocupación que todos tenemos y de que efectivamente esa gran incertidumbre que viene para el futuro, pero lo que estamos viendo es que no se está comportando así el mercado? Bueno, a ver, el mercado se está comportando. Una cosa es lo que obviamente vemos y probablemente sales a cenar y te es difícil encontrar reserva en restaurantes. O sea, una cosa es el día a día del escenario donde te mueves y otra cosa es el conjunto de la sociedad canaria. Entonces, hay mucha gente, creo que el 75% de descuento de residentes que se consiguió en la legislatura pasada ha ayudado a que muchos autónomos puedan viajar entre las islas porque el billete es más barato. Igual que usted y yo, seguro que muchos de los que venían con nosotros ayer venían o iban a trabajar. Pero si tú te vas a los indicadores, a las macrocifras, que son los que más o menos indican cómo va a evolucionar, tú al final ves que lo que ha ocurrido en estos cuatro años es que hay una separación entre los pobres y los ricos que se ha acentuado. Es decir, ahora mismo hay mucha gente que está trabajando pero que trabaja cuatro horas, cinco horas, que tiene un puesto de trabajo estable porque he pasado con la reforma laboral, eres indefinido. Pero la realidad es que no te da para mantener a tu familia y el día 20, el día 25 tienes que ir a Cáritas al Banco de Alimentos o a la Cruz Roja para poder dar de comer a tu familia. Tú ahora mismo ves una realidad que, y se está dando, que hay muchísima gente que está trabajando ocho horas porque lo que ha hecho es, digamos, incrementarse la economía sumergida, pero le están pagando cuatro porque la subida de las cotizaciones a la seguridad social ha hecho que mucha gente tenga que reducir porque los autónomos no pueden pagar o hay empresarios que no pueden pagar. Luego, eso es imprescindible que se tomen decisiones y que se tomen decisiones, ¿de acuerdo? Yo ahora estuve con Lorenzo Amor, el presidente nacional de ATA de los autónomos y claro, te hace una radiografía. Es que, ¿usted sabe cuál es el salario medio al mes de los autónomos de España? 1.300 euros. Seguramente habrá autónomos que a lo mejor ganen 500.000 al año, pero la realidad es que están en torno a los 17.000, 16.000 y tienen que sacar adelante y no tienes y no te puedes coger una baja porque nadie te lo paga y tu negocio se te va. Eso es lo que nosotros entendemos que requiere grandes acuerdos. Y ya no solo aquí en Canarias, sino grandes acuerdos a nivel estatal. Juanma, Santi. Sí, señor Caravijo, buenos días. Yo tengo por usted, tengo una cuestión que creo que es la más parentería ahora mismo, es la inflación subyacente, o sea, la alimentación. La energía se ha moderado un poco y estamos un poco en un contexto un poquito más favorable, pero la cesta de la compra está como está. Y las rebajas fiscales, lo que estamos viendo en la península, no funcionan contra eso. O sea, no están logrando que la península baje los precios del hecho de que hayan quitado el IVA. ¿Qué propone usted, para Canarias en concreto, para intentar contener la espiral enloquecida de la cesta de la compra? Hay dos, hay dos cuestiones. A ver, hay que bajar el IJIC. En el caso de la compra básica, de la compra básica no, porque aquí el IJIC es cero, con lo cual, con carácter general, hay que hacer una revisión del 7 al 5%. Y paralelamente, que lo acordamos en los presupuestos generales del Estado, se aprobó y no lo han puesto en marcha, es la revisión de los costes tipos, es decir, las compensaciones que se hacen a los transportistas por los contenedores que vienen de la península canaria. Uno de los principales factores, cuando hablas con la CINCA, cuando hablas con los importadores, es que al subir el precio de los transportes, ellos los tienen que repercutir al precio del producto final. Entonces, si tú consigues, tal y como se acordó con el Partido Socialista y se aprobó la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se le compense al coste real efectivo de esos transportes, no tendrán la necesidad de trasladarlo al precio. Y eso moderaría, moderaría lo que es el... Una especie de deslactación de los costes del transporte. Efectivamente. Lo has explicado mejor que yo. Vale. Segunda cuestión económica que usted ha insistido en las últimas semanas. Canarias, tiene la convergencia respecto a España. Eso está claro. Diferencial fiscal. Estamos perdiendo... No, no. Tiene la convergencia en renta. En PIB per cápita... Sí. Nos alejamos. Claro. O sea, que ya vamos a estar casi en la media nacional. En el año 2001 era el PIB per cápita español y ahora estamos en el 74, creo que es, ¿no? Pero claro, esta tendencia a la baja viene desde el 2001. O sea, incluso en épocas de gran crecimiento económico Canarias pierde convergencia. ¿Por qué? ¿Y qué hay que hacer para evitar ser más pobres cada vez en comparación con quién? Con respecto a los españoles. Pues básicamente porque no se ha cumplido el régimen económico fiscal históricamente. El régimen económico fiscal son compensaciones que te permiten estar en un plano casi de igualdad a la media de España. Nosotros llegamos a estar en torno al 97%, 96% el... No me acuerdo, creo que fue en el año... ¿En el año 90? ¿En el año 2001? En el 2001. ¿En el año 2001? Sí, yo le informo que he visto en el año 2001. No, no, tienes razón. En el año 2001 y a partir de ahí el no cumplimiento del régimen económico fiscal y luego la crisis del 2008 unido a esto, pues lo que ha hecho es agrandar esa brecha, ¿no? Perdemos diferencial fiscal por una parte porque todas las mejoras que se están poniendo en la península que no afectan a Canarias pues nos reducen el diferencial fiscal que teníamos favorado a la Canarias y paralelamente cuando nosotros decimos que no se invierte lo mismo en la media que España que la media en Canarias que no se hacen las transferencias de capital las mismas en España que en Canarias lo que hace es alejarte. Por eso nosotros sostenemos que además en estos cuatro años el diferencial o el alejamiento que tenemos respecto a la media de España se ha agravado y se ha agravado con fruto de los incumplimientos. Tenemos un gobierno sumiso y obediente con Madrid y el señor Torres es un presidente que no da problema y cuando nosotros decimos que los presupuestos generales del Estado son perjudiciales para Canarias porque nos alejamos pues él dice que no. Dice, oye, se suben las pensiones a los mayores. Oye, fantástico, faltaría más que a los mayores canarios no se los hubiese. Pero, ¿dónde está ese tratamiento singular o específico a Canarias? No está, luego nos alejamos. Señor Clavijo, senador, buenos días. Fernando. Buenos días, de la Gomera. Sí, 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 Silvano, desde la Gomera casi. Mire, mi tentación es preguntarle por el caso mediador pero la verdad es que me aburre, me aburre el tema. Yo, usted es senador en Madrid, habrá visto en el Senado a este personaje. no sé qué opina de este personaje que va disparando contra la coalición canaria, contra el PP, contra el Ayuntamiento de Arrona, contra uno, con una escopeta ahí. Si quiere me lo cuenta y si no, pues pase por encima porque me da igual, ya me da igual realmente. Y si quiere opinar, opina de eso, pero la otra cuestión, como Juan Macri ha hablado de dos cuestiones, es el tema de las torres de control de AENA que nos afectan muchísimo. En los últimos días usted ha emitido opiniones sobre la privatización, de todo el tema de las torres de control. Son dos cuestiones, una si quiere, opina, y la otra si me gustaría que me contara en qué nos puede afectar el tema de las torres de control, de AENA, de la privatización de torres de control y de control AENA. Bueno, la primera no eludo, o sea, Santi, yo creo que esto es triste, es triste y es nauseabundo, ¿no? Nauseabundo por lo que se va sabiendo, por lo que se va viendo del sumario, porque no hay que olvidar que aquí hay una jueza que ha imputado una serie de delitos, que hay gente en prisión y que nosotros siempre y no pagamos con la misma moneda, somos muy respetuosos con el proceder de la justicia, ¿no? A partir de ahí, pues las fotos, las drogas, la prostitución, todo eso genera un morbo que hace que, bueno, que esto pues haya saltado a nivel nacional. A mí me entristece que Canarias esté en los medios nacionales, pues precisamente por esta trama de corrupción, no porque somos un destino maravilloso, tenemos una gente maravillosa, tenemos, pues que somos unas islas fantásticas, ¿no? Pero ahí, yo siempre digo, prudencia, que trabaje la justicia y obviamente, pues bueno, pues que caiga y que pague quien tenga que pagar, ¿no? En cuanto a las torres de control, pues en cuanto a las torres de control, nuestra postura es obviamente un servicio público esencial, estratégico para la principal fuente de ingresos de esta tierra que es el turismo, no puede estar en manos de privada que lo único que van a buscar ni es el servicio público sino es una cuenta de resultados de beneficio. Entonces da la sensación de que AENA desde que cayó en manos privadas está despiezando la parte pues más rentable y en este caso Canarias somos muy rentables para la red de aeropuertos de España porque somos altamente rentables pues al final se vaya privatizando para los márgenes de beneficio, ¿no? Me parece un error, me parece que se pone en peligro la seguridad, me parece que ya se ha hecho en el pasado y se ha tenido que reconducir y se ha tenido que dar marcha atrás, recordemos, la gente no se acuerda pero bueno, ustedes que son periodistas y tienen mucha memoria y Juanma especialmente, recordemos en Estados Unidos la que se lió que tuvo que el ejército tomar el control, ¿no? Y aquí, 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 la huelga de controladores, tú, pero por esa huelga de controladores, Santi, de aquellas, de aquellas, de aquellas tierras, aquellos polvos, estos lodos, por esa huelga precisamente a la que te está refiriendo, Santi, es por lo que en un afán del señor Blanco en aquel momento de desgajar, lo que ya no es AENA, porque AENA era aeropuerto y navegación aérea, pues la navegación aérea la dejó en manos de una compañía que se llama Enaire, ¿no? y que yo he escrito un artículo sobre eso, todo el mundo sabe que estoy vinculado a los controladores por alguien muy cercano que me cuenta alguna de esas cosas y sobre todo porque de alguna manera estamos viendo la diferencia entre una torre de control que está trabajándose uno de esos que además ahora son fondos de buitres, los que están detrás de los que pugnan por una concesión en una torre de control es que su personal está menos preparado, cobra muy precariamente, incluso han hecho en los últimos tiempos algún tipo de protesta como consecuencia de lo que están cobrando y en Canarias solo quedaban... O sea, o sea, los controladores como tienen mala fama tampoco es una huelga que a la gente le duela mucho, ¿no? Pero sí puede tener su incidencia. ¿Para qué? Para el tráfico en las islas con las consecuencias que yo he conlleado para el modelo económico. Más temas para no perdernos con el senador. Más preguntas. A ver, porque relacionado con este tema el senador está el otro asunto, es decir, el de una compañía aérea que es comprada por otra compañía aérea, por lo tanto en este momento prácticamente todo... Monopolio. Exacto, todos los asientos que tenemos en Canarias están casi en un monopolio si usted me lo permite. Sí, sí. Esa es otra de las cuestiones que nosotros aprovechamos la reunión que tuvimos con el sindicato de controladores en la que dijimos el peligro para Canarias que esas plazas se concentrasen en una sola compañía por dos cuestiones, por la subida de los precios artificialmente que llevamos viviendo y lo hemos denunciado todo, con lo cual nos genera un problema con el turismo peninsular que viene a Canarias porque el precio fue absolutamente prohibitivo y en segundo lugar porque al final el descuento del 75% de residentes que es dinero público pues al final no acaba trasladándose si se suben artificialmente las tarifas al ciudadano que es lo que nosotros entendemos que es lo correcto. Yo creo que ahí hay una clave que son los slots que son los derechos de despegue y de aterrizaje y es absolutamente fundamental que esos slots no se los quede el grupo IAEG sino que pasen a otras compañías y yo ahí lanzo algo que creo que sería positivo y es que que hubiese una compañía canaria como Winter que pudiese también acceder a esos slots y que de alguna manera junto con otras compañías favoreciesen esa competencia porque esa competencia al final se va a traducir en unos precios más baratos y consecuentemente en interés general para la gente que tenemos que viajar. Senador, hay una pregunta perdón a colación los que somos mundanos y no tenemos llegada a esos lugares yo pregunto tanto Coalición Canaria como Partido Popular como PSOE con el mercado de la competencia es decir no han tenido conversaciones para saber cómo acepta cómo das luz verde a que un gigante multinacional como Iberia compre a otro gigante porque Europa es un gigante y que eso entre otras cuestiones pues afecta de manera clara y rotunda no solamente al Chipreo Canario sino a todo el mundo es decir cómo aceptas porque yo estoy seguro que en otro gremio no le van a permitir que monopolice el 100% del petróleo Lolo monopoliza el 100% del petróleo y tanto que se llame Lolo A Lolo B Lolo C Z Y te voy a decir que no esto cómo se ha aceptado bueno habría que preguntarle a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a mí me preocupa porque esto lo ponemos nosotros junto con los controladores sobre la mesa el gobierno de Canarias no ha abierto la boca entonces claro el gobierno de Canarias sobre esto no se ha pronunciado no ha abierto la boca no ha alertado y somos nosotros precisamente pues Coalición Canaria con nuestras diputadas en Madrid en Oramos y María y yo en el Senado quienes decimos ojito que esto se va a producir hay que estar en el Ministerio y hay que estar en diciendo oiga no permita usted que esto acabe monopolizado yo no sé lo que va a ocurrir con el resto de rutas pero a mí sí me preocupa la de Canarias porque además las que tienen abuso son las de Canarias porque las rutas a Latinoamérica al norte de Europa pues ahí la suma de Iberia más de Europa no domina el mercado efectivamente ahí está Ryanair están otros operadores pero en las islas en las islas entonces claro tú dices tú ahora mismo yo que viajo con frecuencia a Madrid toda la semana tú quieres coger el vuelo de las 7 o el de las 7 y cuarto creo que es el dinero de Europa y es que es un infierno conseguir plazas van pero petados pero petados entonces tú dices si a eso vamos a correr el riesgo o bien de que reduzcan plaza o bien claro cuando ya es de uno y se puede como está petado subo el precio pues imagínese lo que puede significar pero la conectividad Pepe que te corté Pepe Santi no es que yo lo que temo precisamente sea que competencia es la que diga en un momento determinado usted no puede tener tantos viajes a Canarias los slots que eran de los que estábamos hablando antes no porque la compañía decida oye pues tengo bastante voy a quitar unos cuantos no no sino que venga un organismo superior como puede ser competencia es decir usted no puede predominar en el mercado de esta manera y no puede tener cinco vuelos a Canarias siendo todos de la misma compañía eso es lo que debería decir Pepe y coger y decir y esos slots ahora los saco para nuevos operadores pero es que no tampoco los hay Fernando porque en este momento desgraciadamente lo que no pasa es quitarles a los que a esa posición dominante que tiene la empresa fusionada y sacar al mercado una parte de eso para que Norvilla para que Vinter seguramente pues me gustaría que fuese Vinter que es una empresa canaria pero Vinter Ryanair Welling la que sea o Norvilla pero que eso se abra y haya competencia entonces ya claro si tú tienes un slot y lo tienes que llenar pues a lo mejor te interesa bajar un poquito el precio para que se te vayan de Iberia Espreja y ya favoreces esa competencia y bueno y nos beneficiamos todos Es que fíjense En este momento Es una propiedad Es un derecho Es una dimisión de la administración Claro No que digas este lo es mío y lo vendo No no me no me quiero no me quiero ir hoy de aquí sin preguntarle al senador y máximo responsable de cuál es en Canarias por algo que tenemos en tres meses las elecciones Esta entrevista no tendría sentido si no le preguntara desde el punto de vista político por las elecciones Cuénteme el efecto aneorama la llegada a Canarias temen perder a algún diputado temen quedarse donde están creen que van a subir deme un panorama cree que el Partido Popular va a subir como dicen todas las encuestas o que el PSOE va a bajar ¿Cómo lo ve? Estamos a tres meses Bueno estamos exactamente a 87 días me puse en él yo que soy un poquito neurótico esto de los números me puse un cuenta atrás en el móvil y cuando desbloqueo la pantalla me sale vamos a ver nosotros ha sido una legislatura difícil y va a ser la próxima una legislatura difícil también me da la sensación de que de que el mundo está con la globalización y con todo lo que está ocurriendo y lo cambiante que es todo las cosas pues nos vamos a tener que adaptar a vivir en un proceso de cambio continuo y eso va a requerir pues mucha capacidad de gestión y de negociación en ese sentido nosotros creo que estos cuatro años después del pacto de todos contra coalición para sacar a coalición de todas las instituciones donde pudieron todo el mundo pensaba que coalición iba a desaparecer que nos íbamos a diluir y nos hemos mantenido fuerte haciendo lo único que sabemos que hacer y es trabajar por Canarias desde la oposición también yo pongo un ejemplo nosotros podíamos habernos puesto a protestar por los presupuestos del Estado y sin embargo nos pusimos a negociar y hemos conseguido la gratuidad del transporte en las islas hemos conseguido un descuento del 60% del IRPF en La Palma hemos conseguido 100 millones para la reconstrucción de La Palma quienes gobiernan ahora no lo están ejecutando quienes gobiernan ahora han puesto palitos en las ruedas y han puesto obstáculos para esos logros de coalición canaria pero la realidad es que nosotros desde la oposición también hemos seguido trabajando y yo creo que eso la ciudadanía lo ha visto y nosotros aspiramos a mejorar los resultados no tememos ni quedarnos como estamos ni tememos reducir aspiramos a mejorar los resultados y estamos trabajando y vamos a trabajar en campaña para ello a partir de ahí encantadísimo que una persona como Ana Oramas con la hoja de servicios que tiene con la vocación y el trabajo que ha hecho por Canarias por La Laguna en los puestos que haya estado que haya querido volver a esta tierra a su tierra pues a dar lo mejor de sí misma para unos momentos difíciles que nos va a tocar vivir para mí no soy objetivo porque todo el mundo sabe la relación que tengo con ella pero para mí es un orgullo y un honor y cada día me siento más orgulloso de tener una compañera como Ani pero como Rosa Ávila al cabildo es decir es una persona también con mucha experiencia fue una magnífica consejera de Hacienda los mejores resultados de la Hacienda Canaria de toda la democracia los tuvo Rosa Ávila con su gestión y ahora pues por primera vez podemos aspirar a que el cabildo lo perecida a una mujer que vamos que lo va a hacer fantásticamente bastante bien pero en fin yo te digo que estamos conscientes de la importancia del reto y de la gravedad de los momentos que nos está tocando vivir pero con sobriedad y con seguridad aspiramos a mejorar los resultados a que los ciudadanos depositen la confianza en un partido que nació surgió existe y existirá solo para servir a Canarias no tenemos jefes en Madrid ni en Ferraz ni en Génova ni en ningún otro lado no nos debemos ni a Cataluña ni al País Vasco ni a Galicia ni a Andalucía somos de aquí 100% canarios Señor Fabio las campañas electorales son estrategias en buena medida este dilema este debate sobre lo que hemos hablado en la entrevista de Canarias está mejor está peor es un asunto que en el fondo ha planteado Víctor Torres porque él lleva algunos meses diciendo Canarias está mejor Canarias está mejor Canarias está mejor y parece que es un poco un eje de su discurso y es una especie de planteamiento que ha lanzado a sus adversarios políticos de los cuales el más importante es usted lo digo por el resultado electoral de 2019 ¿acepta usted ese reto de que el gran asunto de debate en la campaña electoral que viene es Canarias está mejor Canarias está igual Canarias está peor no, no lo acepto porque Canarias está peor o sea no, pero a que ese sea el tema de la campaña no, no, no la letra la letra la pregunto Sí, sí, claro el tema de la campaña yo entiendo que Ángel Víctor pues quiera justificar y quiera decir que no ha fracasado y que su relato es contra todas las adversidades que el pobre ha sufrido no, no las adversidades las ha sufrido Canarias las adversidades las sufre el autónomo que no llega a final de mes el ciudadano que va al supermercado y con 20 euros cobra la mitad el que está lista de espera para una intervención quirúrgica el que lleva esperando por una pensión contributiva y que se ha multiplicado por 6 el tiempo de espera a 18 meses o el que está o el que está esperando por una prestación canaria de inversión o el ingreso mínimo vital y solo han dado el 14% esas son las víctimas las víctimas y quien ha fracasado es el actual gobierno y el pacto de las flores ha fracasado porque hizo unas promesas que no ha cumplido y las podía haber cumplido porque el escenario y la legislatura ha sido muy complicada pues lo único que tienen que decir es explicar mira, hemos fracasado hemos fracasado hemos fracasado y hemos fracasado por las circunstancias porque un gobernante no elige el contexto en el que gobierna eso ocurre y más en un mundo globalizado lo que sí elige es cómo reacciona ante ese contexto y aquí nosotros entendemos que no se ha reaccionado adecuadamente pero no es que lo entendamos sino es que le hemos dicho cómo lo hubiésemos hecho nosotros y ellos no han querido le hemos dicho haga usted una rebaja fiscal que se lo puede permitir modifique usted las distintas normativas en la isla de La Palma para poder salir al alcance de la isla o establezca usted un sistema de objetivos nosotros conseguimos bajar la lista de espera un 25% y reducir el tiempo medio de intervención quirúrgica por debajo de los 90 días por primera vez en la historia en Canarias y lo hicimos con mil millones de euros menos de lo que tienen ellos en sanidad pero lo hicimos con consenso y lo hicimos con un trabajo y poniendo al frente de la gestión profesionales han tenido cinco directores del Servicio Canario de Salud en una legislatura ¿dónde está el problema? el problema está en quien los elige que es el presidente no me diga usted que poniendo cinco directores del Servicio Canario de Salud distinto en una legislatura en plena pandemia es que usted ha acertado lo ha hecho maravillosamente y es una víctima de las circunstancias no hombre no es que es como el capitán que está en el barco ay pobrecito una tormenta y tal y te sientas a esperar y el barco se hunde hombre eres el capitán coge el timón toma decisiones pero bueno estamos acostumbrados a que la legislatura las decisiones las toman desde Madrid y eso es uno de los principales problemas a partir de ahí ese no va a ser el debate de la legislatura o no es el nuestro el nuestro es cuáles son las propuestas que vamos a hacer a la ciudadanía para los próximos cuatro años tenemos el diagnóstico de cómo estamos y nosotros hemos hecho ese diagnóstico lo hemos hecho y lo hemos entregado en un documento de 138 páginas a todos los medios de comunicación en el debate del estado de la nacionalidad el diagnóstico está y ahora tenemos nuestras propias soluciones y las soluciones las hemos hecho con la ciudadanía 14 meses con un programa de escucha activa Canarias te necesita donde nos hemos reunido con todos los sectores y con Ciudadanos Anónimos y esas son nuestras propuestas ese va a ser nuestro debate si los otros quieren hablar del pasado mirar para detrás y lamentarse como plañidera pues hay a ello nos quedan tres minutos con Fernando Clavijo Pepe una pregunta Juanma una pregunta Santi una pregunta sí a mí me gustaría saber don Fernando y entonces vamos a ver en su periplo judicial que ahora mismo tiene abierto ese caso grúa y que en algún momento perdón el reparo perdón me había confundido no es que tengo un señor que me denuncia por todo pues entonces es normal que se confunda son tantas las denuncias del amigo si usted vuelve si usted vuelve pero si usted vuelve a Canarias en estas elecciones que como usted dijo antes faltan 87 días todo el sumario hay que volverlo también a traer a Canarias a ver yo no estoy ni investigado yo quiero que la gente sepa porque claro se repite una mentira o una mentira y se repite o sea yo en el caso reparo no estoy ni en calidad de investigado ni en calidad de nada o sea ya es la primera cuestión es evidente que lo que sí ha hecho la jueza es decir oiga yo he hecho una instrucción y lo ha elevado el supremo porque en esa instrucción falta faltaría en esa instrucción llamar a este señor que se llama Fernando Clavijo y el supremo tendrá que resolverlo y en esa espera estamos yo a partir de ahí yo espero que esto quede resuelto bueno esperemos a ver si a lo largo del mes de marzo puede quedar resuelto y el supremo que es quien tiene que tomar la decisión decide pero vamos eso me preocupa 0,00001 yo entiendo que a usted no le preocupe pero yo digo a los demás si nos tiene porque desconocemos como va todo este proceso si esto se alarga si ahora cuando usted regrese a la política en Canarias pues ya sale del ámbito del tribunal supremo y entonces tiene que venir a los tribunales ordinarios eso es lo que no es que nos preocupe sino que en este momento pues no sabemos cómo resolver todo eso se va a seguir sustanciando yo tampoco se lo puedo resolver porque quien tiene que tomar la decisión de si archiva o no archiva es el supremo y los tiempos en el supremo los marcan los magistrados no lo sé o sea es que no lo sé ni siquiera sé si esto queda resuelto este mes ni siquiera sé si puede quedar resuelto en abril hombre de aquí a julio que probablemente es donde finales de junio que toma posición el parlamento de Canarias y si todo bien va bien y los ciudadanos lo deciden así pues tomar el acta de diputado pues de aquí a julio lo normal es que esto esté despejado pero no le puedo contestar porque no lo sé también le digo y lo repito levantar reparos para mantener servicios en medio de la crisis a pisos tutelados para mujeres víctimas de violencia doméstica o para ponerle gasolina a los coches de la policía creo que fue una de las cuestiones junto con el caso grúa que la oposición quiso poner en marcha para intentar manchar y desprestigiar la imagen mi imagen personal y la de mi partido y bueno como el caso grúa ha visto que ha quedado absolutamente nada donde el supremo ha dicho que no había indicios ni siquiera no es que hubiese bueno pues se podía haber hecho de otra manera no había indicios de actividad delictiva de prevaricación pero muchos años aguantando bueno porque la justicia es lenta mira por donde lo que les está ocurriendo a los inmaculados que denunciaban que los alcaldes que levantábamos reparos para que se siguiese dando servicio a las escuelas infantiles en medio de la crisis donde los niños la única garantía de que comiesen y se llevasen la merienda era eso o para que los coches de la policía pudiesen tener gasolina o para que los pisos tutelados de violencia de género que se hacía con Movisa una empresa del 100% capital del ayuntamiento continuase la encomienda eso son las denuncias de las supuestas actuaciones irregulares que hice como alcalde con todos los informes positivos de los servicios pero bueno había que hacer ruido porque había que sacar a coalición canaria y le funcionó eso es verdad yo con estos temas senador a cualquier alcalde de cualquier signo político y que la oposición le haga lo mismo yo a lo mejor yo soy mala persona yo dejaría que no se llevaran a cabo todos esos trabajos es decir no coches de policía local no guarderías no esto no lo otro y de repente que se pare todo y a veces tú dices coño Iván estás como una cabra pues sí porque a veces es muy jodido que te veas día sí día también que el de Radio Marca el de la SER el de la Copa el de Radio Taxi el del Día de Avisos el del Día el del País el de la Opinión y Compañía saque tu cara y al final uno tiene hijos tiene mujer tiene familia tiene esposo tiene esposa lo que Dios te encomienda y te dé la gana y al final todos los días al final lo que queda es que vas a un restaurante o vas al supermercado y te dicen mira tú el mierda de este corrupto mira tú la mierda de Iván y eso es lo digo yo lo digo lo digo porque me pongo en el lugar de Fernando Clavijo o de cualquier otro de quien le pase digo es que esto no es normal es que no es así pero yo te digo te digo dos cuestiones la primera sabes por qué primero que alguien tiene que romper esa dinámica y nosotros en coalición hemos decidido romperla nosotros no estamos y estamos siendo extremadamente prudente con las personas con toda la basura que está saliendo del caso mediador porque no queremos pagar con la misma moneda y hay otras personas que se han especializado con la connivencia de algunos medios de comunicación y de la fiscalía en muchas ocasiones que bueno que han utilizado esto para destruir a las personas esa es la realidad pero mire se ha llegado a digamos a estigmatizar la figura del reparo es una figura administrativa ajustada a derecho en la que el alcalde cuando tiene dos informes contrarios contrarios sobre cualquier tema puede ser el contrato de suministro de combustible para los coches de la policía el órgano que decide bajo la figura del levantamiento de reparo toma la decisión es decir oiga yo tengo el servicio que me dice el contrato de suministro de gasolina para los vehículos de la policía tiene que continuar pues porque no se ha adjudicado el nuevo y yo no puedo dejar los coches y tengo que garantizar el servicio público y esa es mi responsabilidad como alcalde o era y por otro lado tengo un interventor que los reparos podían ser mira es que le han imputado la partida de gastos a la cuenta 2008-17 y es la 2008-19 y el servicio de gestor dice no no es la 18 ¿qué hace? el alcalde toma la decisión cuando se produce la prevaricación que lo deja muy claro en la jurisprudencia del supremo cuando tú te desvías no solo de manera burda grosera sobre las decisiones ¿dónde habría un problema? el problema existe por ejemplo cuando el servicio me dice oiga usted no puede continuar con el servicio de suministro de gasolina porque hay otro que es mejor ¿dónde surge el problema? cuando el interventor te lo dice cuando la asesoría entonces con todos los informes negativos el alcalde dice yo hago lo que me da la gana entonces esa sí es una desviación burda y grosera como dice la jurisprudencia de un levantamiento de reparo que es cuando se producen las condenas por prevaricación pero en los 8.000 y pico reparos que se producen en esta comunidad autónoma todos los años es que es normal hay dos funcionarios que no están de acuerdo y el alcalde si lo hace para garantizar el servicio público lo levanta pero es normal les ha gustado derecho es como hacer un decreto se ha parado esa fotografía que acabo de decir usted se imagina que todos los servicios esenciales que emanan de un ayuntamiento o de un cabildo o de un gobierno parase yo creo que nadie se lo imagino el contrato de la basura yo me fui el alcalde que me sustituyó a mitad de la legislatura es un contrato complejo salía no salía y tal y el interventor reparaba que se continuase con el contrato de la basura el actual equipo de gobierno sigue con el mismo contrato o sea se fue José Alberto han pasado 6 años se va a acabar la legislatura y el equipo nuevo que es el que llevó los reparos del contrato de la basura al juzgado no ha sido capaz de adjudicar el nuevo concurso está prorrogado tú dejas el ayuntamiento con salubridad sin recoger la basura ¿cómo va a hacer eso? o sea con las ratas en las calles pues tienes que continuar oye pues nada pero eso es lo mismo que los retrasos en justicia caso reparo el caso Grúa por ejemplo 7 años pues porque hay falta de medios porque las cosas se complican eso es algo razonable pero bueno en fin nos vamos lo despedimos mejor dicho Pepe Juanma Santi un beso algo más nada más podríamos seguir hablando con el señor Clavijo que hay muchos temas pero nos tenemos que preguntarle si le hubiera gustado estar en el debate de la nacionalidad porque claro vimos discursos muy de candidatos en particular los del presidente Torres y los de Manuel Domínguez claro y ahí pues no ha estado candidato de la Comisión Canaria bueno visto lo que dije al principio de que a la gente le interesa muy poco lo que ocurre en el Parlamento de Canaria no creo que es relevante también digo yo que fui candidato en el 2015 y no estuve en el Parlamento en el último debate de la nacionalidad Ángel Víctor fue candidato y tampoco estuvo no creo que sea relevante yo con sinceridad creo que al final ¿Usted se estuvo porque era presidente? no, no en el 2015 no en el 2015 era Paulino en el 19 si estuve del 15 al 19 claro, claro todavía no era presidente efectivamente estuvo en el 19 correcto estuve en el 19 por eso te digo que ni lo he echado de menos ni lo he echado de más es decir bueno es un trámite es un trámite que desgraciadamente cada vez tiene menos interés para la ciudadanía cierto Pepe un beso Juanma, otro beso Santi, otro beso gracias un abrazo a todos senador, gracias y candidato de coalición canaria presidencia del gobierno de Canarias continuamos aquí en Despierta Canarias 10 y 8 La primera entrevista en Despierta Canarias con Calentadores Junkers Grupo Bosch Servicio Técnico Oficial SIEPER.es Teléfono 922-821-8888 Técnico